Porque atención estas denuncias contra el señor Petro, atención, porque hoy tenemos dos denuncias muy graves sobre dos presidentes del cárter de Puebla de financiación por tráfico de droga. El expresidente Pastrana dice que tiene pruebas de vínculos de Petro con el narcotráfico. El presidente colombiano Gustavo Petro y el exmandatario antes Pastrana no lograron este martes una conciliación ante la Fiscalía por la demanda que el jefe de Estado puso por injurias y calumnias contra el político conservador después de que éste le acusara de tener vínculos con el narcotráfico. No conciliamos, dijo a los medios Pastrana después de acudir a la cita en la Fiscalía con el presidente donde esta mañana aseguró que iba a llevar las pruebas de esos supuestos vínculos de Petro con el narcotráfico. Pastrana aseguró que las pruebas son las publicadas por medios de comunicación en propósito de las acusaciones de irregularidades en las finanzas del hijo mayor de Petro, Nicolás Petro Burgos, quien supuestamente recibió dinero del tildado narcotráfico para la campaña presidencial de 2022, hecho que aún está en investigación. Traemos todas las pruebas, había dicho Pastrana por su parte a la periodista antes de entrar a la Fiscalía. El expresidente además le propuso a Petro que una vez de debatir las opiniones polipolíticas en los tribunales hiciéramos un debate público en televisión ante los ciudadanos para debatir sobre el favorecimiento de su gobierno a grupos criminales y sobre la financiación de su campaña por parte de personas a margen de la ley, propuesta que el mandatario desestimó. Todo comenzó el año pasado cuando Pastrana, miembro del partido conservador y opositor del mandatario, aseguró en la red social X que la campaña y la presidencia de Petro no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una falsa denominada paz total en referencia a uno de los programas banderas de la actual administración. Pues es que amigos, si es evidente, un tipo que hasta es una narco guerrilla durante tantos tiempos. El comunismo en Colombia y el comunismo ahora mismo en Hispanoamérica está todo unido, bajo el cártel de Puebla. Y el cártel de Puebla está dirigido por dos narcos estados, que son Venezuela y Cuba. Y el señor Petro pertenece a esos narcos estados. Y sobre todo, señor Magán, las declaraciones de su hijo y del embajador en Venezuela, que dijo que compraban votos con el dinero de la droga. O sea, es que señor Pastrana lo que está relatando es lo que ha dicho el embajador de Petro en Venezuela y el hijo de Petro. No, sin duda. Hoy conoceremos y hablaremos de la información publicitada con respecto al tema del señor Algo y de su vinculación con el narcotráfico del año 2006. Probablemente dentro de un tiempo conoceremos también los vínculos que tiene y sobre todo las campañas electorales del señor Petro con ese estado. Lo terrible, bueno, afortunadamente en Colombia hubo una guerra absoluta, no solamente contra las guerrillas sino contra las narcoguerrillas que fueron la deriva fundamental de las guerrillas políticas que se dirigieron a ser narcoguerrillas en la última etapa de su trayectoria. Pero esa guerra que afortunadamente la ganó la sociedad colombiana hizo que muchos de esos carteles se trasladaran a México y se trasladaran a Venezuela. Hoy desafortunadamente Colombia es dirigida por un presidente que dice unas cosas absolutamente inauditas, es decir, que no se posiciona claramente en la invasión por parte de los rusos de Ucrania que está llamando permanentemente al estado de Israel, perdón, está llamándole que son unos genocidios y unos terroristas a consecuencia de las intervenciones del ejército israelí para eliminar a Hamas y luego los vínculos que tiene con lo mejor de la sociedad latino- o sea iberoamericana, con los vínculos como bien decías tú con Cuba y Venezuela y algo que tampoco nos olvidemos porque siempre están ahí en la oscuridad porque no tienen tanto protagonismo como estos otros dos países que son Nicaragua y Bolivia. Bolivia y Nicaragua son donde están. Pero afortunadamente han surgido en los últimos años, a pesar de que se perdió Brasil con Bolsonaro, han surgido países que están oponiéndose claramente a estos y en este caso Miley está liderando de alguna manera junto con otros países. Junto a Ecuador. Exactamente, con Ecuador, Uruguay, Perú, Paraguay. Hasta 10 países iberoamericanos han denunciado ahora la inhabilitación por parte de Maduro de María Corina. Quiero decir que eso hace a lo mejor un par de años no se hubiera dado, pero afortunadamente estamos volviendo a la luz o están volviendo a la luz de esas sociedades. Gracias. Gracias.